¡Dale! 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 Queda usted en posición de su cargo. Secretaria privada del señor presidente. Don Fernando Ávila preste su jubilamento de ley. Preste su promesa de ley. Prometo servir a la república, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. Extraoficialmente sabemos que el señor Insulza con una comisión viene el día de mañana a Honduras. 100 bienvenidos. Todos los países del mundo son bienvenidos. Podemos perfectamente ir a la elección. Totalmente de acuerdo. Siempre enmarcados dentro de la ley. No hay ningún problema. Yo no tengo ninguna objeción si acaso esa fuera una manera de solucionar este tipo de problemas. Chile reconoce a los gobiernos que son elegidos por el pueblo. Paul Castillo Telleras. ¡Viva! ¡Viva! ¡Frente! ¡Frente! ¡Fae la música! ¡Vamos adelante! ¡Adelante! ¡Un avance! ¡Un avance! Gracias por ver el video.